Hola a todos, esta semana nos hemos salido del taller al torno, llevamos ya unos vídeos atrás que no tocábamos el torno así que hoy vamos a hacer un proyectito de torno, vamos a hacer un plato un plato con tornos metalizados y ahora explicaremos cómo se realiza esta técnica de la pintura esta, está barnizado para que brille así que si queréis ver cómo se hace pues quedar a ver el vídeo y una consideración que quiero hacer, siempre que se use el torno, siempre en el 100% de las ocasiones hay que usar máscara, máscara facial, súper súper importante protegerse porque te puede saltar cualquier cosa siempre en el 100% de las ocasiones hay que usar pantalla y en el 90% de las ocasiones yo uso también mascarilla, alguna gente solo la usa cuando está lijando yo la uso siempre o en 99% de las ocasiones porque el polvo además del serrín que se genera lijando el polvo, el serrín de las gubias pues también se respira y es bueno protegerse, eso por ahí así que si queréis saber cómo se hace el plato en tornos metalizados quedar a ver el vídeo ah, y se me olvidaba, soy Carlos Luna y esto es Hecho en España bueno pues partimos de una pieza de pino de 25 cm x 25 cm y unos 8 cm de grosso aproximadamente así que vamos a aplanar la cara esta que estamos viendo esto sería la parte baja del plato vamos a aplanarla, igualarla y ahora después ya empezaremos a hacer la forma que deseemos que tenga que sea la parte baja del plato Quitamos la contrapunta y vamos a hacerle un receso en el interior, vamos a marcar nuestro calibre unos 26 mm aproximadamente, que serán unos 50 mm de diámetro, que es el tamaño que tiene nuestro plato de garra, para hacer el agarre trasero, el agarre haremos por expansión ya que meteremos el plato de garra y al abrir el agarre hará por la parte digamos exterior del plato de garra, aquí perdonadme se me se me olvido poner a grabar, pero bueno ya veis que está hecho el receso de todas formas, así que metemos un mártir aquí, un trozo de madera vieja, para seguir mientras que podamos trabajaremos siempre con la contrapunta apoyada para tener más seguridad y poder darle más velocidad a nuestro tono, ahora ya una vez con la contrapunta asegurando nuestro nuestro trabajo, nos vamos a una 2000-2500 vueltas y aquí podemos ver con la V de perfilar, muy despacito, muy despacito, pasada muy corta, muy corta, desde ahí se ve el pelito tan pequeño de ese ring, vamos afinando lo máximo nuestro nuestro trabajo, a continuación pues con el taladro vamos a hacer el lijado, como vemos aquí desde 80 hasta 600 lo que yo uso y la velocidad bajita de taladro vamos lijando en toda la superficie para que no quede raya y a continuación simplemente con un trapo y un papel, yo lo uso mucho, un trapo humedecido en el alcohol para limpiar todos los restos de serrín y de virutua que pueda quedar antes del lijado, antes de pasar a darle el acabado, que lo veremos a continuación, para el acabado vamos a usar una pasta abrasiva, yo uso una receta o una fórmula que es de Daniel Viraliño, un tonero muy afamado, lo podéis ver en su canal de youtube y seguirlo, es una mezcla de aceite mineral, de pecera de abeja y polvo de trípoli o tierra de atomea, en este caso uso yo, es muy fácil de conseguir en pajarería y tiendas de animales, con esto lo aplicamos, ahora empezamos a subir de revoluciones y lo que conseguiremos será pulir más fino aún que la lija para conseguir un acabado ya mejor terminado, después de la pasta abrasiva le damos pulimiento de fricción, como vemos aquí es también una fórmula de Daniel Viraliño, eso es un tercio de alcohol, un tercio de aceite de linaza hervido y un tercio de goma laca, con esto lo que lo aplicamos a bajas revoluciones igualmente, dejamos que vaya estupándolo tomándolo la madera y luego vamos subiendo revolución hasta conseguir que se caliente la madera y absorba por temperatura, absorba la goma laca y conseguimos un resultado muy brillante y duradero. ¡Gracias! Bueno, pues terminada la parte de abajo del plato le damos la vuelta, lo quitamos del plato de garra, en el tornillo central lo tenemos sujeto y como hemos explicado antes, por el receso que le hicimos antes, por expansión, pues vamos a agarrarlo en nuestro plato de garras, le apretamos fuerte los dos puntos que tiene nuestro plato de garras para asegurarnos de que la pieza se quede bien fijada y empezaremos a tornear la otra cara, igual que al principio pues iremos pasada despacito hasta conseguir aplanar la cara y luego ya empezaremos a hacer el dibujo la forma que deseemos. ¡Gracias! Música 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 Bueno, pues una vez que tenemos la forma deseada por la cara superior digamos, pues procedemos igual que la otra cara, pasamos por diferentes lijas y damos con alcohol para eliminar los restos del sirrín y virutitas que hayan podido quedar. A continuación pues vamos a pintar con spray negro simplemente, vamos a pintar toda la parte que estamos trabajando frontal y una vez seca, pues mientras que se seca la pintura aprovechamos montamos una caja de cartón alrededor para evitarse la picadura y aquí explico la pintura que vamos a usar, vamos a usar un metalizado en oro, un metalizado en plato y un metalizado en bronce. Bueno, pues aquí con unos pequeños pincelitos vamos aplicando los diferentes colores, como vemos un poquitín de cada pintura en los sitios donde queramos crear nuestro efecto que se creara por las fuerzas gentrifugas, cuando empiece el tono a girar pues la pintura se la tendrá hacia el exterior de nuestro diseño, nuestro plato y creará los diseños que hemos visto en la presentación del vídeo. Empezamos aplicando el color plata metalizado, vamos a aplicar cuatro puntos, claro cuando tengamos más o menos las zonas que tengamos, que queramos conseguir el efecto, pues arrancamos nuestro torno a tres mil revoluciones, lo máximo posible que tenga nuestro torno, este te llega hasta tres mil doscientos o así, pero me parecía un poco exagerado, así que a tres mil revoluciones como vemos pues la pintura se ha esparcido y ahora se verá el efecto que se consigue con ello. Bueno pues así se ve como se queda el gris y ahora aplicamos pues diferentes colores en las zonas que queramos, ahora vamos a aplicar el color oro dorado, metalizado también en cuatro puntos y lo mismo subimos a tres mil revoluciones el torno y así vamos intercalando colores y para conseguir el diseño que deseemos, vamos a aplicar el oro ahora, después aplicaremos el bronce, después remataremos con estos colores, en fin, ya sea a gusto del diseño que queramos conseguir. ¡Gracias! 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 Pues una vez que se ha secado la pintura, procedemos ahora a hacer el aguacado, digamos, el interior del plato, ya con nuestra gubia, pues haremos la forma que deseemos, más profundo, menos profundo, ya según la forma que quedamos. Iremos salvando poquito a poco hasta que salvemos el agujero del tornillo de donde tenemos agarrado nuestro plato de garra, así que esto es libre, así con la gube de cañón y luego con una de insertos iremos trabajando el interior de nuestro plato. Bueno, pues una vez terminada la forma interior, lo he quitado del vídeo para que no se alargue tanto, hemos lijado también el interior, hemos aplicado la pasta de abrasiva y el pulimento de fricción, al igual que la cara trasera. Ahora, con un barniz transparente brillante en spray, pues vamos a darle un par de capas uniformes para conseguir que nuestra pieza tome brillo, tome más personalidad, sea más bonita. Aplicamos una, dejamos secar una hora y aplicaremos una segunda capa. Bueno, pues ya ha pasado un día, el día siguiente ya tenemos nuestro barniz seco, así que simplemente vamos a desmontar de nuestro plato de garra y vamos a ver el resultado. El resultado es espectacular. Aquí vemos el brillo del barniz, la composición, se ha quedado muy bonito. Así que, ya sabéis, si os ha gustado el trabajo de hoy, el vídeo de hoy, pues como siempre sigue en nuestras redes sociales. Aquí tenemos Instagram, Facebook y suscribiros y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias!